Y me tragas Y yo a veces se ves algo que me engañas Y no haces nada por vivir Y de pronto se quedó para verte Y yo no sé, no sé, no sé, no sé Y yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Y usamos por los costumbres Y a poquitos no más nos alejamos Y a lo dices, no te quiero Y usamos por los costumbres Y yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Y yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Y yo no sé, no sé, no sé, no sé A ver, que es un mar, que es un errore, no hay ningún lado. Mira que la vida, que es un libro de la humanidad. Mira que el corazón de la humanidad, que es un libro de la humanidad. ¿Qué te importa que se puede? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!